Estos son los 120 segundos del gato, esta terrible presentación del cuadro deportivo Cali en Copa Libertadores y Copa Suramericana. Porque no me voy a detener solamente en este juego de Copa Suramericana. Hay que profundizar de lo que ha sido la presentación del cuadro verde y blanco internacionalmente, porque recordemos que rápidamente renunció a la liga para tratar de adquirir un bono mucho más importante, algo más representativo inicialmente en Copa Libertadores, no cedió y tampoco ahora en la Copa Suramericana. Melgar siempre fue superior al Deportivo Cali, tanto en el estadio del cuadro verde y blanco como en este partido. Siempre fue al ataque, siempre fue el que inicimó, el Cali por ahí un par de intenciones, pero hasta ahí, pero en línea por línea, fue más el equipo peruano. Si hablamos del juego que acaba de terminar, fue más sobre todo en la segunda parte donde fue definitivo. El Cali marcó mejor en la primera parte, resolvió mejor, replegándose en el sector defensivo, pero ya en la segunda se abrió el arco con una jugada de mera, un infortunio en una mano y después lo que ya todos sabemos que pasó, Alair muy flojo, Ángelo muy flojo, Velasco flojo, zona de volantes permisiva, Amafla lo superan fácilmente, Teo solo con una orquesta sin tener quien le toque la partitura. Muy complejo para el Deportivo Cali, lo que ha sido este trabajo internacional. Y repito, fracaso, fracaso porque renunció rápidamente a la Liga por Copa Libertadores, no pudo con la Copa Suramericana, no puede cruzar a la Americana. Y ahora esperemos a ver qué técnico van a mencionar, que creo que va a ser Carlos Rivera, asumo que va a ser él, para que corrija este barco, un barco a la deriva, un barco con escándalos administrativos, bochinches por todos lados, algunos seguran que no son bochinches, sino que son verdad, pero el Cali ni en el terreno de juego, ni por fuera. Ya es hora de superar el título y enderezar este barco, porque si no, lo del Cali se va a volver bien, bien complejo. Ya es complejo. Un abrazo para todos.